Les voy a mostrar algo que ayuda a entender cómo apoya la federación a los estados. Me gustaría a ver si ponen la lámina que dio a conocer el general sobre las fuerzas, los elementos de policías, de Guardia Nacional, del Ejército, en Durango y en Coahuila. Si no, aquí el general nos ayuda. ¿Sí sabe cuál es? Miren. Y esto ya aplica para casi todo el país. Este es Durango. Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policías Municipales. Siete mil cuatrocientos cuarenta y siete elementos en total. El Ejército y la Guardia tienen el 60 por ciento de los elementos. Sólo la Guardia tiene más elementos en Durango que la Policía Estatal. Les pongo en antecedentes. Cuando existía la Policía Federal, que era lo que tenía el Ejecutivo Federal para atender el problema de la inseguridad y de la violencia, en total eran 40 mil elementos y efectivos, lo que se dice efectivos, 10 mil operativos. Ahora la Guardia Nacional cuenta con 95 mil efectivos, ya hay estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales y municipales. Y en el caso de Coahuila lo mismo, miren, Sedena, es uno de los estados, lo acaba de decir el gobernador Miguel Ángel, en donde hay más elementos del Ejército, tres mil seiscientos dos. Pero además la Guardia Nacional, dos mil cincuenta y uno, policía estatal 717. Aquí en particular son pocos, pero mejores, porque es una policía especializada, es de las mejores policías estatales y las policías municipales. Pero si se dan cuenta, también es superior la fuerza de la federación en materia de seguridad pública. Ese es el federalismo. Desde luego quisiéramos ayudar más, pero también se está resintiendo la crisis económica en general. En general, hemos optado por aplicar una estrategia nueva que nos está dando resultado. Es una vacuna contra la crisis económica, una vacuna que vamos a patentar nueva, porque ¿qué se hacía cuando había una crisis económica? ¿Y qué se sigue haciendo? Se apoyaba arriba siempre, a las grandes corporaciones, a los bancos, y pues no permeaba, no bajaba, porque la riqueza, a diferencia de las pandemias, no es contagiosa. Entonces, ¿qué hicimos en México en contra de la opinión de muchos? Nosotros decidimos apoyar abajo, en vez de arriba empezamos apoyando abajo, de abajo hacia arriba, entregando de manera directa el apoyo a la gente, porque aún entregándolo arriba y sin corrupción, que no era el caso, porque siempre que se entregaba arriba se robaban el dinero. El ejemplo más ilustrativo fue lo que hicieron cuando el Fobaproa fue una crisis y lo que hacen es convertir deudas privadas de unos cuantos de arriba en deuda pública. Bueno, pero si no hubiese esa corrupción, de todas maneras, para que baje ese apoyo que se destina para mantener empresas y que no haya desempleo, para que baje, para que baje, lleva mucho tiempo, porque también, así como hay burocracia en el sector público, hay burocracia en el sector privado. Entonces, cuando se inyectan los recursos abajo, se fortalece el consumo popular. Por esta política de apoyar abajo, que se hizo acompañar afortunadamente por el apoyo que envían nuestros paisanos a sus familiares, porque están creciendo las remesas como nunca. Ahora, fíjense las paradojas, ahora que hay crisis también en Estados Unidos, desempleo, ahí se llegaron a perder 40 millones de empleos, pues todos imaginaban que nuestros paisanos iban a dejar de enviar, no iban a poder enviar apoyos a sus familiares en México. No ha sucedido eso, al contrario, ha aumentado las remesas en 12 por ciento con relación al año pasado y este año, según mis cálculos, van a llegar las remesas a 40 mil millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!